Reconocido como el poeta del signo, Marco Antonio Solís, el incomparable cantante y compositor te trae algo más. La nueva tarjeta telefónica Más. Llama con más a los que más quieres en todo México, Centro y Sudamérica. Un abrazo a mis seguidores con todo el agradecimiento y el cariño de su servidor, Marco Antonio Solís. Pide más en tu tienda favorita. Regístrate a la página simple larga distancia punto com y podrías conocer a Marco Antonio Solís en concierto.